Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer azúcar de colores o diamantina comestible, bueno comencemos lo que vamos a necesitar son colorantes del color que vos prefieras frascos y azúcar, eso es todo bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a poner el azúcar en los frascos yo no voy a poner mucha cantidad ahí está y así vamos a hacer con los demás ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el colorante comestible en el azúcar vamos a poner 2 y 3 gotas vamos a cerrar y vamos a empezar a agitarlo bueno, como pueden ver, ahí se está haciendo así que yo le voy a agregar un poco más de colorante para que se vea más rojo y ahí está, este es el color que quiero como ven acá, bien rojo ahora vamos a hacer lo mismo, poner unas gotas de color azul y vamos a agitarlo tapamos bien y empezamos a agitar bueno, yo voy a agarrar y le voy a poner más color azul y listo, así me quedó bien azul y ahora vamos a hacer el color verde ahora vamos a hacer el color verde y así me quedó el color verde ahora vamos a agarrar y vamos a poner el azúcar en un papel manteca para llevarlo al horno por 8 minutos yo lo hago así para que el azúcar se seque solamente son 8 minutos ya pasaron los 8 minutos así que ahora lo vamos a dejar enfriar ahora vamos a agarrar y vamos a doblar el papel manteca y vamos a presionar bien y listo así que tiene que quedar bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el color rojo y 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 Ahí está. Entonces, si te gustó este video cómo hacer este azúcar comestible o diamantina, lo único que te voy a pedir es suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo, así subo más videos. ¡Gracias!